Este quien es, el empedrado, el empedrado, martillo, martillo, ya está, vamos para afuera, no, vamos para el aire, esto es un exclusivo aquí caballero, martillo en el aire, martillo, más o menos pillón, que tu crees, no, no, lo tiene todo, más o menos ahí, lo tiene todo, yo espero que los que vean el video comenten, que ahí más o menos, palomo que cubren un área espectacular, tremenda área de vuelo en todas las direcciones, que le dan bien a la sala, que cubren un terreno rapidísimo, yo lo juego bien, yo lo juego bien, ahí más o menos hermano, ahí haciendo las cosas, con calma, palomos de trabajo, muy fuerte, yo les exijo mucho, ellos se han quedado, porque son palomos que se han probado en Cuba, con bastante, con bastante condiciones, con bastante condiciones, y con un valor sobrehumano, lo he volado aquí, a esperanza que se me pierda, porque estas son piezas irreemplazables, Raidel, no son irreemplazables, porque tengo la madre y el padre, pero ya son palomos que están hechos ya, ve, pillón, palomos ya que están sobre los tres años y pico, cuatro años, ve, y probados por mí, han cogido muchas palomas, y demás, perder un palomo esto ha sido, qué sé, un sufrimiento, esto no es casualidad, que toda esta gente nos hayamos reunido aquí en esta esquina, lo que se sabe, no se pregunto, estamos, vinimos aquí a ver estos animales, no, no, espectacular, le fue para arriba que se la quiere comer, se tiró, no la suelta, no la suelta, es una pelibra, es una pelibra, en el pasto. Toma ya. Ah, perreta. Dime, Arami, dime algo ahí, que yo estoy conversando aquí. Sorprendente, bro, llegaron las palomas de verdad. Llegaron las palomas de verdad, pero qué está haciendo el animal, no te entiendo. Ustedes están cerca de dos millas, dos millas por ahí para allá, que se ven. Ustedes están en los mikosukis. En los mikosukis, por ahí para allá. Ah, la pegan, pican, tienen color, tienen variedad de color, tienen una gama de colores, lo mismo consigues con un empedrado, con un serencio buchero, con un combato, con un azul. Tiene variedad y tiene una línea de genes consolidados, que todo el mundo sale más o menos, hay caracteres afines. Eso es lo que hay que buscar. Dice que es un trabajo de 13 años. Aquí hay mucha gente con genes consolidados, pero los genes no sirven. No sirven. Cuando yo me pongo en la casa, me dicen las hijas, oye, que huevo más pesado tiene un agarrador ese. La huevo, pero firmo bien, pero firmo bien. Ahí, 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 ahí. Ahí lesُ righteousness. Mira. Le hiciste pasar pena. Es una botable colorada... ¿Dos minutos? Le pago sin ataque, ya. Se limpio. ¿Duviste eso bro? Se limpio en el aire. Me gustó eso. Aquí estamos tapados. Cuando dices, el sanchaco, el sanchaco. Menos de, tengo una palomita en mi casa por 얘기를 a suerte, que si no sale un animal, yo voy a matar todos mis palos. Las mías. porque son las que no lo digan con él el que no lo ha visto nunca lo ve así cuando juega una paloma es completo no se pasa si él está buscando está coquita buscando cuando es vea cuando es cambio esto es lo que pasa este es mío Rayul Rodan en Facebook José Luis José Serrano El Temba a ti se te conoce como El Temba Dairon Álvarez Aramí Serrano Aramí Serrano El Espinareño Descomunal ese se pone Descomunal ese no, todos están buenos todos están buenos por fin de eso mira una satica una satica una satica lo va a coger lo va a coger lo va a coger la satica lo va a coger lo va a coger o no el 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 ¿Qué es lo que yo le he pedido? ¿Qué es lo que yo le he pedido? Lo que yo le he pedido es lo que yo le he pedido.